Esta última medición ratifica la tendencia ascendente, la mejora en la confianza del productor que se empieza a dar a partir de junio del 2020. Entonces, cuando uno empieza a analizar este índice que está cercano a 100 y de alguna manera es el mayor índice desde junio del año 2019, donde ahí había alcanzado un máximo y después como resultado de las PASO y después distintos acontecimientos que se fueron a dos, fue cayendo hasta llegar a un piso en el mes de junio del 2020 y a partir de ahí empezó a recuperarse. Nosotros creemos, y esto lo linkeamos con varias preguntas, que claramente la mejora en los precios internacionales, traducido acá al mercado interno también, a pesar de las retenciones, atrasos cambiarios, etc., ha mejorado los números y los productores realmente son optimistas en la agricultura sin ninguna duda, también en la ganadería, donde piensan mantener o aumentar stock y obviamente lo que siempre hay aquí son nubarrones, ¿no es cierto?, sobre todo en el tema ganadero, estas nuevas regulaciones y, bueno, el miedo de volver a prácticas anteriores. ¿El productor confía más en la macroeconomía, confía más en su negocio? ¿En qué está confiando, qué está viendo respecto a la evolución de la economía argentina? No, el productor confía en su negocio, confía en su capacidad y lo que hoy sí se está dando es en los precios internacionales, que esto está fuera del contexto macro. Eso es lo que el productor además se nota, que este año va a necesitar vender un 50% de su cosecha para pagar los gastos de siembra, todo lo que vence en junio, contra un 69% del año anterior. O sea que a pesar de que en algunos casos ha habido menos rindes, todo este incremento de precios le favorece.